Veamos entonces qué pasó en la capital del Valle, porque en lo que se ha considerado como un comportamiento atípico del electorado, el candidato antioqueño Sergio Fajardo obtuvo la primera votación en la ciudad de Cali. ¿A qué se debió esto? Eduardo Manzano nos lo cuenta en el siguiente informe. Como una derrota a las hegemonías políticas y un pronunciamiento en contra de la polarización, así se interpretó en Cali el triunfo de Sergio Fajardo en la capital del Valle del Cauca. En Cali, Sergio Fajardo obtuvo el 32.51% del volumen electoral con 283.146 votos, lo que en opinión de algunos analistas responde al deseo ciudadano de separarse de las maquinarias políticas. Es muy curioso el viraje en Cali ganando Fajardo, pero también yo creo que es una respuesta de la ciudadanía que cuando son presidenciales, cuando son un candidato uninominal, la ciudadanía no se enfrenta con un tarjetón de un montón de números y no saben por qué votar, sino que tienen la claridad de su voto. Catalina Ortiz, representante a la Cámara del Partido Verde por el Valle, asegura que el triunfo de Fajardo es una demostración de que el país quiere escribir otra historia. No queremos más que se pierda el país en una pelea entre unos y otros y en la mitad quedamos nosotros los ciudadanos y nuestros problemas no los están atendiendo. Consultamos la opinión de varios caleños. Podemos ver que la gente quiere un cambio, quiere otras alternativas. Debe ser que las personas creyeron en sus propuestas, están de acuerdo con sus propuestas. Y esperemos que ese cambio sea consecuente con quien se tiene que aliar. Como en el resto del país, en Cali también es grande la expectativa sobre la decisión que Fajardo adoptará para la segunda vuelta de elección presidencial. En el resto del departamento, a pesar de que Duque estuvo por encima, la diferencia con Fajardo fue muy poca. Duque obtuvo el 29.9%, mientras que Sergio Fajardo obtuvo el 28.60% de la votación. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.